¡Suscríbete al canal! Estamos con un pico, el pico de crecía en este momento en paso, esperando a partir de ahora que comience a bajar el agua, digamos, que comience la bajante. Sabemos que la bajante va a ser lenta, que estamos con el riesgo de cualquier nuevo pico de crecía, un nuevo repunte en el río, así que bueno, muy expectante ante eso, pero por sobre todas las cosas, como le decíamos al gobernador, planteando el mal clima que vamos a tener en estos próximos días, que hoy están todos los desagües pluviales que vuelcan el río, están cerrados para que el río no nos ingrese a la zona urbana, con lo cual, bueno, nos obliga a instalar puestos de bombeo en todos los sectores, y por supuesto la preocupación de un grupo de familias que están en la zona sur, contra el arroyo de Iguajó, que es la zona que, el lugar que más conflicto podemos llegar a tener en los próximos días, de tener importantes lluvias, así que esa es la preocupación, y bueno, un poco el acompañamiento del gobernador, que nos planteó dentro del marco de la evaluación que se hizo, el acompañamiento del gobierno con los medios que se necesiten, como para poder primero realizar la contención social hacia las familias que puedan estar afectadas, y en segundo lugar, por supuesto, la continuidad de las obras que en un momento estuvieron proyectadas, y que bueno, hoy requieren indudablemente que esas obras puedan ser finalizadas a corto plazo, así que eso es lo importante, y por supuesto el acompañamiento del gobierno que en esto contribuye enormemente, sobre todo cuando uno está en crisis, sentirse respaldado y apoyado por el gobierno. Vamos a hacer una evacuación preventiva de prácticamente casi 53 familias, que van a ser evacuadas en forma preventiva, porque en función a las condiciones del clima, veremos si no tenemos inconvenientes, serán reintegradas rápidamente a sus hogares, y bueno, y si no, darle la protección en forma preventiva, para que no tengamos que evacuar en plena contingencia climática. Cuando suceden estas cosas, por suerte se puede ver la ayuda de toda la sociedad, ¿no? Sí, no, indudablemente, acá, gracias a Dios, el paso ha tenido un excelente acompañamiento de la gente, es decir, toda la comunidad que ha contribuido enormemente, sin distinción de edades, ni de religión, sin distinción de nada, ha puesto su grano de arena para tratar de entre todos juntos combatir este flagelo climático y de la naturaleza, que cada tanto nos golpea el paso.